Yeah, oh, es el Slim, dog, con el Keeper, oh, mucha gente dice que nos van a parar, pero no pueden, aquel artista subterráneo, hasta que acabe. Andamos alerta, no nos van a parar, seguimos haciendo lo que nos gusta y no, 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 pa' ver que nos apague el flow. Andamos alerta, no nos van a parar, seguimos haciendo lo que nos gusta y no, 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 pa' ver que nos apague el flow. Sigo escribiendo mis letras, dejo huella y no me para, como pez contra corriente hasta que pase la raya, cicatrices hoy te cuentan que la vida prepara. Aquí vamos sin retroceso, como ponchica en picada, si vuelto algún día atrás solo es pa' ver ese progreso, porque ni pa' agarrar vuelo, daré un paso atrás de eso. Se lo agradezco a mi jefa, la que me dio la crianza, que a golpe duro en la mano me dio buena enseñanza, el gobierno está malo, la gente hoy te amenaza, antes estaba bien poder salir y entrar a casa. De morro estaba chilo, salir y tronar los bajos, hoy de su vez te tuenan, cicarios, unos balazos, no sé qué es lo que pasa, pero mi rap no lo dejo, aunque hoy todo va abajo, yo voy arriba y por eso. A mi hijo le dedico cada uno de mis progresos, metiéndole mucho kilo y mucho ponche en cada tracción y otro piezo. Aún vamos a alerta, no nos van a parar, no, no, seguimos haciendo lo que nos gusta y no, 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 va a ver que nos apague el flow. Aún vamos a alerta, no nos van a parar, no, no, seguimos haciendo lo que nos gusta y no, 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 va a ver que nos apague el flow. No, no dejaría el game, aunque me quemen los pies, si me cambian el idioma, te rapido hasta en francés. ¿Cómo ves? Dime pues, si te damos school, yo crecí con el cartel, con el profeta y el snoop. Hubo muchas cosas que cambiaron mi vida, las marcas en el cráneo, traer la boca sin saliva, las manchas en este disco en el spray que se asina. Las broncas en la calle y las que traes en la mochila, más no cambiaría nada, ni mi hip, ni la mirada, ni mis compas, ni tatuajes por billetes o diamantes. Pero sigo lo mismo frente al micro con mis versos, sigo frente arriba y compitiendo con esfuerzo. La cosa está difícil si sonriles por la hierba, he perdido mil amigos, solo mi puño me queda. Camino con sonrisa y también con menta abierta, con los golpes de la vida el corazón se hace de piedra. Aún vamos alerta, no nos van a parar, no, no, seguimos haciendo lo que nos gusta y no, 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 va a ver que nos apague el flow. Aún vamos alerta, no nos van a parar, no, no, seguimos haciendo lo que nos gusta y no, 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 va a ver que nos apague el flow. Aquí los artistas subterráneos ripen, yo, ese equipo, ese L-Y-M-Dog, yo, haciendo música pa' tus oídos, hay no más. Yo.